Rosalind Flanking fue la inspiración de muchísimas mujeres que la siguieron para dedicarse al mundo de la ciencia. Sin embargo, no fue la única, ya que el campo al que se dedicó, la cristalografía, tenía una proporción de mujeres trabajando en ella mayor de lo que era habitual para la época. ¿En qué consistía este trabajo? Para ello, primero hemos de remontarnos a la propia esencia de la luz. La naturaleza de la luz ha sido uno de los principales temas en la historia de la física. Las primeras teorías se remontan a la Antigua Grecia, donde aparecen los escritos de Euclides, quien postuló que viajaba en línea recta, o Ptolomeo, el cual estudió uno de los efectos más conocidos de la luz, la refracción, que sucede cuando ésta pasa de un medio inmaterial a otro. Sin embargo, las teorías con un formalismo matemático detrás aún tuvieron que esperar. Así, antes del surgimiento de la mecánica cuántica, quien tendría la última palabra sobre el asunto, convivían dos teorías principales sobre qué era la luz, la teoría corpuscular, que decía que estaba formada por partículas, y la teoría ondulatoria, que afirmaba que eran ondas. Cada una tenía sus defensores y detractores. Sin embargo, debido a la influencia de Newton y a que la luz efectivamente parecía viajar en línea recta y no ondulando, la teoría corpuscular fue durante bastantes siglos la dominante. A pesar de ello, había varios fenómenos que sólo podían explicarse si suponíamos que la luz es una onda. Así, podemos preguntarnos ¿qué es una onda? Si nosotros tenemos un muelle, entonces podemos describir su movimiento de una forma simple, a través de un seno o, equivalentemente, un coseno. Lo cual engloba una propiedad muy importante, la periodicidad. Si ahora suponemos que tenemos muchas mallas unidas por muchos muelles infinitos, obtenemos una cuerda y sus perturbaciones son ondas. Así, a partir de un sistema muy simple y que sabemos resolver, el muelle, llegamos a la ecuación de ondas. En su caso más general, es una ecuación en derivadas parciales y lo que nos quiere decir es que el movimiento, la evolución espacial de la onda, está relacionada con la aceleración que tenga en cada punto la propia onda. Uno de los principales elementos de la onda es la longitud de onda, que representa la distancia entre dos máximos. Entonces, de esta ecuación pueden deducirse todos los fenómenos intrínsecos de las ondas. Los principales son la interferencia, lo cual quiere decir que las ondas se comportan como vectores, de forma que se suman y se restan, originando puntos en los que la perturbación se ve maximizada o donde desaparece por completo. La reflexión, por la cual podemos ver nuestro reflejo en un espejo, ya que la luz no atraviesa el material, sino que se da la vuelta, se refleja. La refracción, que es que la luz se dobla al salir de un medio material y entrar en otro diferente, ya que la velocidad de propagación de la luz cambia en uno o en otro. Este, de hecho, es el fenómeno básico que permite la descomposición de la luz blanca a través de un prisma y que inspiró la portada del disco de Pink Floyd, probablemente el disco de música más vendido de la historia con una mala representación de un fenómeno físico, ya que la descomposición de la luz comienza al entrar en el prisma y no solo al salir. O el fenómeno en el que nos vamos a centrar y que Rosalind Franklin conocía muy bien. La difracción. La difracción es un fenómeno de las ondas cuando se encuentra un obstáculo en su camino, ya sea a un cuerpo opaco o una rendija. Este obstáculo les impide seguir viajando en línea recta, de forma que se doblan alrededor de un objeto como si lo abrazaran. Puede decirse entonces que la difracción es un efecto borde. Este fenómeno no solo le ocurre a la luz, sino que le sucede a cualquier onda, con la única condición de que la longitud de onda de ésta sea aproximadamente igual al tamaño del obstáculo. Si la longitud de onda es demasiado grande o demasiado pequeña, en comparación con el obstáculo, no hay difracción. En cualquier caso, como la luz tiene que modificar su trayectoria, si colocamos una pantalla ya no vemos el punto de luz del haz, sino un patrón de difracción. Este patrón de difracción, tanto en su forma general como las distancias entre sus zonas oscuras, los mínimos y claras, los máximos, varían dependiendo del obstáculo con el que haya chocado la luz. Por lo tanto, el patrón de difracción nos da información sobre la geometría del obstáculo. ¿Puede entonces este fenómeno utilizarse para obtener información sobre la estructura de la materia? Para ello, entonces, necesitamos una longitud de onda adecuada. Si pensamos en el espectro electromagnético, que nos muestra las posiblemente infinitas posibilidades que tenemos para la longitud de onda de la luz, vemos que existe un rango de longitudes de onda que son justo del tamaño de los cristales como la sal común, el cloro de sodio, que son los rayos X. Los rayos X tienen una longitud de onda del orden de Armstrong, esto es, 10 elevado a menos 10 metros. Es decir, tienen un tamaño 7 órdenes de magnitud menor que un milímetro. Para hacernos una idea, es el equivalente a comparar el tamaño de una hormiga con el de la altura del Everest. Entonces, con estos rayos X somos capaces de tener luz con una longitud de onda tan pequeña que es comparable con el tamaño de las estructuras de las moléculas, de cristales, de forma que hay difracción. Y obtenemos efectivamente un patrón de difracción, a partir del cual, a su vez, podemos sacar información sobre cómo se disponen los átomos y cuál es su tamaño. Esta es la base de la cristalografía, técnica con la que Rosalind Franklin fue capaz de determinar la estructura del ADN, realizando para ello una fotografía, la famosa foto 51, del propio patrón de difracción de la molécula. Entonces, la cristalografía se basa en enviar un haz de rayos X hacia la muestra, haciendo que la penetre. Cuando esto ocurre, el haz de rayos X se encuentra con los átomos de la red cristalina produciendo la difracción. Si ahora recogemos estos rayos tras salir de la muestra, proyectándolos en una pantalla, obtenemos el patrón de difracción. Como se dijo anteriormente, esta técnica fue con la que Rosalind Franklin determinó la estructura del ADN. Y no solo eso, sino que fue la técnica a la que dedicó toda su vida y con la que estudió también diversos virus. Sin embargo, no fue la única, ya que este campo está inusitadamente compuesto por mujeres, como también ocurrió en su momento con las famosas calculadoras de Harvard, debido a que la cristalografía era un trabajo tedioso, meticuloso y que en la época era visto, además, como un trabajo poco relevante. De hecho, entre las cristalógrafas más famosas podemos encontrarnos a Anna Jonat, premio Nobel de Medicina y Fisiología en el 2009, por determinar la estructura de los ribosomas. Sin embargo, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo determinó Rosalind Franklin la estructura del ADN a partir de tan solo el patrón de difracción?